Tú dices que tú sabes de las mujeres y que todas las nenas por ti se mueren Tú dices que tú sabes de las mujeres y que todas las nenas por ti se mueren Eso yo lo voy a tener que ver, pues yo no lo creo, no sé por qué Yo sé que tú andas solo porque tú eres nada más que un pagano con las mujeres Tú no sabes nada, tú no sabes nada Ay, mira, 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 no, 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 que tú no sabes, tú no sabes nada Tú no sabes nada, tú no sabes nada A ti los pollos te engañan como a un niño porque tú no sabes nada Tú no sabes nada, tú no sabes nada De mujeres, de mujeres no, 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 tú no sabes nada You like it I fool you That's all You like it